Hoy bien pude estar acompañado Rondelo donde estaba encerrado Hoy bien pude haber conocido a algún amigo Hoy bien pude haber dejado de estar contigo Yo leo a gente que está acompañada Que intercambian sonrisas, palabras y miradas Se divierten, se atrecienden, se enamoran los dedos A todos veo y nadie me ve Pero en cambio a ti te tengo Y te he enamorado Solo contigo me entretengo Me vigilas a mis espaldas Porque somos malos, malos en la cruz Como se ocultan las horas tardas Ya que tú sigues misión de tu identidad Me llamaré por solo el hombre Mi dulce soledad ¡Soledad! Observo a gente que está acompañada Que intercambian sonrisas, palabras y miradas Se divierten, se entretienen, se enamoran los dedos A todos veo y nadie me ve Pero en cambio a ti te tengo Y te he enamorado Solo contigo me entretengo Me vigilas a mis espaldas Que intercambian sonrisas, palabras y miradas Que intercambian sonrisas, palabras y miradas Un sexo de la Un sexo de la Un sexo de la